Hermanos en la vocación, el Papa Francisco recordó en la humilidad este 29 de septiembre en Santa Marta, en la fiesta de los tres arcángeles Miguel, Gabriel y Rafael, que los hombres y los ángeles son llamados a cooperar en el designio de salvación de Dios, los ángeles afirmó, son los grandes contemplativos, sirven y el Señor los envía para acompañarnos en el camino de la vida, Miguel es el ángel que hizo la guerra con Satanás, recordó el Papa, que nos ayuda a no dejarnos seducir por el diablo que después nos acusa frente a Dios, Gabriel es el ángel de la buena noticia, del evangelio de Dios, de la salvación, Rafael nos toma de la mano y camina con nosotros para guiarnos por el camino justo. Michele, Gabriel y Rafael, hoy pregamos, simplemente, Michele ayúdaci en la lucha, ognuno sabe cuál es la lucha que tiene en la propia vida, hoy. Gil, a cotton pues 45 a 44-43, Gamexy, porque nos lleva a no, la boa noticia de la salvación, que Dios es con nosotros, que Dios nos though, que Dios nos está a salvar, a Ayúdaci, Esperanza, Rafael, prendeci per mano e aiutaci nel camino, per non sbagliare la strada, per non rimanere fermi, sempre caminare, ma aiutati da te. Grazie per la visione!